¡Qué lindo! Vivir sin ti, esto es imposible Vivir sin ti Si acaso sabes que soy tan feliz Si acaso sabes que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol ¡Adiós! ¡Viva! ¡Muérdelo! ¡Muérdete morena! Si acaso sabes que soy tan feliz Si acaso sabes que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol tengo tu amor ¡Muérdete morena! Si acaso sabes que soy tan feliz Si acaso sabes que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol ¡Muérdete más! 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 Si acaso saben que soy tan feliz Si acaso saben que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Si acaso saben que soy tan feliz Si acaso saben que soy tan feliz Que eres la única flor para mí Sobre una estrella y el sol tengo tu amor Sobre una estrella y el sol Mi amor Sobre una estrella y el sol Siempre llevaré tu amor Y otra vez Y sigue el mango Y viene el color Esprodigio ¡Vámonos! Hora de misterio Enrolla al cielo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!